Música Seguimos con más charlas de café y se vienen las vacaciones de invierno y nosotros les queremos acercar más propuestas que hay desde diferentes espacios culturales por supuesto en este caso llegamos a la biblioteca Sarmiento, otro clásico de la ciudad en vacaciones de invierno que este año retoma actividades presenciales y aquí estamos con Javier una vez más que lindo volver a verte, como estas? Tan cual, es verdad, después de tanto tiempo, es cierto, che Bueno, muchas gracias antes de todo por estar acá y bueno, sí, vamos a retomar las actividades de vacaciones de invierno luego de un año en la que no se pudo hacer, bueno, prácticamente nada en esta materia así que los esperamos de lunes a viernes, las dos semanas, como se hace habitualmente en la biblioteca desde hace ya realmente más de 20 años Con Carmen estábamos sacando la cuenta, Carmen Palmieri que va a dar uno de los talleres hace realmente más de 20 años que está dando Las propuestas de invierno Que está dando, claro, el taller de cocina que siempre Es de los más, del más exitoso de los Siempre es muy demandado y ahora, bueno, hay una especie de boom también en los medios así que, viste, se aprovecha y además, bueno, las que se han vuelto casi habituales también de los payasos detonados y la compañía de una vez, que van a hacer sus presentaciones como hacen habitualmente una pequeña temporada invernal hacen acá porque este año son también 5 presentaciones Luego vamos a pasar bien el detalle de los días, es martes, viernes y domingo de la primera semana y martes y sábado de la segunda, si no me equivoco Pero bueno, obviamente les pedimos que se contacten acá porque al momento hacen las inscripciones digamos, les vamos dando bien Esto es un minuto a minuto y estamos todos a la expectativa también pero esperamos que realmente se pueda llevar a cabo y con un grupo bastante importante de acuerdo al espacio con el que cuenta la biblioteca Claro, si bien, por supuesto, esa actividad o los shows de los payasos han sido realmente multitudinarios en ocasiones esta vez realmente hay que mantener ciertas distancias, obviamente No sé, podrá ser el famoso pogo que hacemos al final o habrá que hacerlo cada uno en su lugar, en la distancia Claro, en el momento de la inscripción Se le mande Sí, y las largas filas afuera también, en fin, bueno, para evitar un poquito eso hemos propuesto en el momento de la inscripción justamente armar ahí mismo pequeñas burbujas, digamos, con las que los chicos luego van a preparar el salón ¿No es cierto? Las butacas Bueno, los espectáculos y las propuestas son todas, sí, en el horario de 16 a 18 horas dentro de ese rango horario Nosotros dividimos en general para las actividades a chicos entre 5 y 8 años y 9, 11, 12 aproximadamente Y bueno, también va a haber este año otras dos propuestas Una es Chica y Clown que este año la ofrece Mika, que es una de las chicas de la compañía Bienavés Ella va a estar los dos miércoles, los miércoles de las dos semanas, mejor dicho Y una actividad también que se llama Arte y Movimiento con una profe de Educación Física que va a integrar un poco las dos cosas, ¿no es cierto? Desde el plano pedagógico, pero siempre, por supuesto, de los juegos Desde lo lúdico y lo bien que le viene a los chicos moverse y un poco también recuperar esos espacios de compartir con otros Tal cual, y aparte acá contamos con un patio muy lindo también que si se presta el clima, la idea sería también aprovecharlo Sí, sí, así que bueno, por supuesto más detalles se comunican con la biblioteca y en algún momento sí o sí, sobre todo este año hay que acercarse a la biblioteca físicamente hablando digamos, porque para hacer las inscripciones y todos los detalles tenemos que este año sobre todo tener bien en cuenta el tema de los cupos Totalmente Porque van a ser reducidos En el caso de actividades no van a pasar de 8 a 10 chicos También hemos propuesto que, por ejemplo, el taller de cocina Desde los más solicitados Claro, que otra vez se hacía dos o tres días esta vez se va a hacer de lunes a viernes Muy bien, para que haya más posibilidades Para repartirlos un poquito más, exacto Acá lo ideal entonces es que ya los padres que estén interesados que saben que estas actividades les interesan a los chicos o algunos que quieran incursionar este año se acerquen en qué horario y ya asegurarse puestos Claro, claro Estamos de 9 a 13 en la mañana y de 16 a 18 horas Bien, tocan timbre Si no, porque todo por la regina O llaman por teléfono, tocan timbre, lo que fuera Pero no, ya la puerta está abierta Así que, este Y decía los sábados a la mañana también de 10 a 12 y media Las vías de contacto son las habituales Bien, podemos decir el teléfono El teléfono es 43721 vipsarmiento arroba 3net.com.ar Es nuestro correo Y bueno, sitio de Facebook también Hay varias vías de contacto Pero acá lo importante es que si ya están decididos a hacer el taller se aseguren porque realmente sabemos que estos cupos bueno, se van a ir rápido Hay muchos niños que tienen ganas de disfrutar finalmente de alguna actividad Sí, sí, ojalá que la pasen realmente bien porque, bueno, es beneficioso para todos porque la verdad que también hay que empezar a carretear de nuevo con las actividades porque luego de un año realmente ha sido bastante dificultoso así que nos viene bien a todos realmente nos pone en movimiento a todos Sí, y el espacio también que extraña un poco la gente Sí, sí, claro, claro que sí Bueno, Javi, también con una feria que viene en marcha de libros usados que ojalá se pueda volver a repetir porque es otra manera de también aprovechar la gente la propuesta pero ingresos para ustedes que les vienen muy bien Sí, tal cual, tal cual Siempre, bueno, se hizo una campaña para donaciones de libros aquellos que tuvieran que deshacerse de material hubo mucho material que llegó más material que hay también acá en biblioteca a veces y que hay que descatalogarlo en fin, un montón de bibliografía usada de absolutamente todo tipo porque podés encontrar diccionario libros de arte, novelas, en fin, de todo todas las temáticas entonces la comisión de apoyo propuso una feria de libro usado que se hace los sábados a la mañana una vez por mes por supuesto que ahí las fechas hay que pautarlas porque, bueno, en razón ahora de las vacaciones de invierno quedará suspendida hasta que pase Sí, tal cual pero igualmente se van a seguir llevando adelante porque, en fin el hábito de revolver libros y mesas de saldos es genial Sí, además el valor es mucho más accesible de lo que es un libro No, ni hablar, ni se compara o sea, está 10 veces menos su valor y hay libros además que, si bien son usados pero están o en muy buen estado o hay libros igualmente nuevos de pocos años porque por ahí la temática acá ya no se utiliza no ingresa por diferentes razones y bueno, también se aprovecha eso Muy bien, así que estar atentos a las vías de contacto de la biblioteca donde se van a informar esas nuevas fechas Tal cual Muy bien Bueno, Javi, por ahora entonces te dejamos prepararte para las vacaciones de invierno y vas a tener un poquito acá la energía de la infancia que va a venir a renovar el espacio un poco Sí, sí, los esperamos entonces nos consultan y bueno, aquí estamos aguardando que se lleguen hasta la biblioteca hay que usarla Y que se disfruten entonces de unas buenas vacaciones de invierno con una propuesta presencial que va a venir muy bien para refrescar un poquito los aires en este contexto sobre todo para los más chicos que han sufrido el encierro Tal cual, tal cual Sí, para todos en general Para poder sacar un poquito a los chicos también en la calle viene bien Sí, sí, como noche Muy bien, Javier, muchas gracias No, al contrario a ustedes Muy bien Entonces, así, desde la biblioteca Sarmiento les dejamos otra de las propuestas que se vienen para estas vacaciones de invierno Asegúrense de si ya tienen ganas de acercar a sus niños, niñas a alguna de estas actividades poder reservar ya el cupo porque por supuesto son limitados Hemos llegado al final de esta edición de Charlas de Café Gracias por estar ahí Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube donde pueden volver a ver todas nuestras notas Los despido pero los invito a reencontrarnos en la próxima edición de Charlas de Café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!